Buenos días, tengo el gusto de presentarles a nuestro siguiente conferencista, Ana Judit Méndez Guerra, con la conferencia Menos es Más, el valor de enfocarte en una sola cosa. Les voy a platicar un poquito de qué es lo que ha hecho ella. Es ingeniero industrial administrador por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Se ha especializado en el sistema japonés de administración y calidad total, Total Quality Management, International Management Game y Quality Management Program. Otras certificaciones con las que cuenta son Consultor M, Diseño e Impartición de Cursos de Capacitación ISO 9000 y 2000. Ha impartido diferentes programas de capacitación en diferentes empresas como Lundsen Technologies, Controles Johnson, Panasonic, Delphi, Norton y FEMSA. Tiene experiencia como conferencista nacional e internacional, docente e instructora. A través de la consultoría y capacitación, ha contribuido en el desarrollo humano, empresarial y económico de Latinoamérica. Actualmente es directora administrativa de la JAPIME y ha atendido a más de 250 micro, pequeñas y medianas empresas turísticas en programas de sector, así como empresas de manufactura. Por favor, démosle la bienvenida a Ana Judit. Buenos días. Bueno, muchas gracias por la presentación. Gracias a ustedes por estar aquí. Y vamos a dar inicio a una conferencia que hemos traído a esta expo, porque cada vez nosotros hemos notado, digamos, que tenemos menos tiempo, que tenemos siempre más cosas que hacer, como que la agenda se nos llena, inclusive a nuestros hijos ya, y la clase de una cosa y de la otra, y estamos todo el tiempo ocupados. A mí mis hijos de 6, 7 años me dicen, oye mamá, ¿qué vamos a hacer hoy? Nada, digo, ya quisiera yo estar un día sin hacer nada, tengo ganas de estar sin hacer nada un día y de descansar. Pero como que creemos que entre más ocupados estamos y entre más cosas hacemos, la estamos haciendo mejor. Y a veces no es así, sobre todo en el mundo de los negocios. Es por eso el tema de menos es más, el valor de enfocarte en una sola cosa. Y vamos a ir tratando el tema, sobre todo enfocado a los negocios. En algunos casos, pues aplica totalmente a la parte personal, porque todos los temas, esto se aplica a la parte personal. Al final vamos a tener unos minutos de preguntas y respuestas, para que ustedes puedan preguntar. Y al final también me queda un momento para cualquier duda que ustedes tengan. Nosotros somos una empresa enfocada a las micro, pequeñas y medianas empresas. Nuestro nombre de la Japime, porque luego me preguntan, es de Latinoamérica y Japón. Somos consultores que nos hemos formado, o nuestra raíz, nuestra fortaleza, nuestro pilar en cuanto a los conocimientos, son metodologías japonesas enfocados a la cultura latinoamericana, sobre todo. Y nosotros lo que buscamos es impulsar la transformación de las pymes hacia la rentabilidad y crecimiento sostenible. Somos un negocio y necesitamos ser rentables. Y aparte de eso, necesitamos que el crecimiento sea sostenible. No nada más sea, pues ya crecimos y de repente nos estancamos, como a muchos negocios les pasa, y ya estando arriba hay muchos negocios inclusive que se caen. Cada pequeña empresa es la semilla de una gran corporación. Todos sabemos cómo empezó el McDonald's, cómo empezó el Starbucks. Empezó con un negocio pequeñito. A mí me tocó el año pasado estar en el primer Starbucks en Seattle. Y pues es un negocio pequeñito, inclusive no había mesas adentro. Ya ahorita es todo un lugar muy turístico, que están músicos y todo, pero era un lugar pequeñito donde se atendía en la barra y está la parte de los souvenirs. Pero empezó muy pequeñito y ahora está en todo el mundo. Ese es el ejemplo. Pero todos empezamos pequeñitos. A veces no nos imaginamos o no dimensionamos que nosotros ahorita tenemos un negocio, un pequeño restaurante o tenemos un pequeño hostal en nuestro negocio familiar y que vamos a llegar más allá o más lejos o que vamos a tener ni siquiera una sucursal. Pero de repente esto puede crecer, crecer. Y el límite está muchas veces aquí en la mente, les digo. No, no lo imaginamos siquiera. Y cuando creemos, imaginarnos un día lo soñamos, decimos, híjole, ¿sabes qué? No, no creo poder llegar allá. Entonces, el límite está en nuestra mente y en la capacidad del líder para llevar al negocio allá, así como en el equipo humano. Sobre todo eso es muy difícil. Empezamos un negocio familiar, empezamos a veces la pareja y luego empezamos a tener un colaborador, dos colaboradores, tres colaboradores y esto empieza a crecer. Y manejar el equipo humano también se nos puede complicar. Entonces, necesitamos tener estos dos puntos muy en claro si es que nosotros aspiramos o queremos crecer nuestros negocios. ¿Qué objetivo tiene esta presentación o por qué estamos aquí en Abastur? Aparte de agradecer que nos invitan aquí a platicar con ustedes y a manifestar algunas de nuestros pensamientos y contribuir con ese pequeño granito de arena, a lo mejor en generarles una inquietud o una idea. Entonces, lo que queremos es inspirarlos a ustedes, como empresarios mexicanos, a iniciar un cambio en la transformación de su negocio hacia el éxito. Y es así como si ustedes tienen esa inquietud, esas ganas de transformar su negocio, vamos también a contribuir en nuestra localidad, en nuestro país. Vamos a ver tres temas y una conclusión. Etapas en la vida de una empresa. Es importante que cada uno de ustedes se identifique en qué etapa se encuentra ahorita su negocio. El tiempo y las leyes naturales. Por ahí les voy a platicar de una ley muy importante que existe ya desde hace mucho tiempo. Y el camino de la transformación. Porque a lo mejor ustedes están en esa etapa de crecimiento en la que se sufre. Como dicen, sangre, sudor y lágrimas les está costando sacar el negocio adelante. Y están como que medio desmotivados. Y luego ven los stand de los grandes. Aquí dicen, ay, ¿cómo le hacen? O sea, yo no podría jamás poner un stand. Si están en esa etapa, vamos a platicarlo. Y vamos a entender y que no se desanimen, es parte del proceso de crecimiento. Y finalmente daremos una conclusión y al final tendremos una sesión de preguntas, un espacio de unos 15 minutos. Etapa de la vida de una empresa. Primero que nada está la sobrevivencia. A menos que ustedes les sobre el dinero, que hayan recibido una herencia o que tengan algo así, pues a lo mejor tienen recursos de más. Pero la mayoría de las empresas, los primeros años, al menos los dos primeros años, están en etapa de sobrevivencia. ¿Qué significa eso? Pues que estamos teniendo apenas para el día, para pagar la nómina, para comprar los insumos, para hacerle el pequeño arreglo al negocio, una pintadita al año, etc. Entonces, primero es una etapa de sobrevivencia. Después una de rentabilidad, donde ya el negocio no se empieza a dar. Y finalmente, pues la de crecimiento. Cuando ya tienes un nivel estable y que puedes invertir, podemos decir que vamos a crecer. O sea, no se crece de inmediato. Dice, más de la mitad de las empresas cierran en menos de dos años. Nosotros tenemos experiencia en un programa de la Sector ya casi por… Ya llevamos 11 años, vamos para el 12º año. Y tristemente, si nosotros vemos nuestras bases de datos de esas más de 10 mil empresas que se han certificado en este programa, un gran porcentaje de las empresas ya no está en el negocio. O sea, llegaron muy emocionados. Y te da tristeza porque de repente ves gente tan entusiasmada con su negocio. Y es que tengo un año y abrí con este programa. Y de repente te das cuenta que a los tres años les hablas para renovar, para invitarlos a algo más. Pues resulta que el negocio ya no existe. O sea, vemos, estas son estadísticas que ustedes pueden encontrar en páginas como la misma Secretaría de Economía. Pero no nada más aquí, sino a nivel mundial, esa es una estadística. Acabamos de hacer un estudio en la parte de los negocios de latinoamericanos, sobre todo mexicanos, en Estados Unidos, que la mayor parte del crecimiento ahorita se encuentra en Texas, no en California. California ha decaído, Texas va hacia arriba con los negocios de mexicanos allá. Pero sí, desgraciadamente, esas son estadísticas donde esos pequeños negocios cierran. La gran mayoría de los negocios nunca alcanzan la rentabilidad de crecimiento. Se gastan todo, el patrimonio, y terminan volviéndose a emplear o poniendo otra cosa. Yo ahorita en la oficina tenemos un negocio que hemos visto que le ha metido, es un negocio pequeñito que anteriormente tenía su taller y la chica era un hobby, vender pequeñas joyerías y todo hacia vitrales. Y ahora se traspasó el negocio y ahora venden cosas así como de acero y de repente ya pusieron regalos y cojines. Y decimos, le está metiendo porque no se para nadie ahí, ¿no? Los líderes realizan tareas operativas, es una forma de autoempleo. Como los negocios empeños son muy pequeñitos, lo que sucede en los negocios pequeñitos es que es una forma de autoemplearse. Trabajan los dueños ahí y normalmente si es un restaurante, el chef es la esposa o el esposo, ¿no? Los dueños es uno de los chefs y otro lo administra. O si es un hotel, a mí me tocó una vez un hotel en Zacatecas, en el cual el señor heredó una casa preciosa de esas en el centro de Zacatecas, puso un hostal, su hija era una de toda la parte de la hospitalidad, la otra de habitaciones, otra era la contadora, su esposa era la de la cocina y toda la familia tenía cada quien un puesto. El rol siempre es operativo. Y esa es una de las desventajas y que vamos a ver ahorita aquí. Que decimos, a veces puedo pagar a lo mejor un salario mínimo y hacer muchas cosas que yo hago como dueño y enfocarme en lo importante, que es el tema que vamos a ver hoy, pero no lo visualizo así. Y me meto yo al negocio y entonces estoy en el día a día sin ver la visión o el futuro del negocio. Y el 50% de las empresas creadas cierra antes de los dos años. La rentabilidad, bueno, esta es la etapa de sobrevivencia. Desgraciadamente les digo, si ya pasaron los dos años, hay muchas probabilidades de que sobrevivan y que sigan y que puedan crecer. Hay algo muy importante que también, como estamos en el día a día, en la operación, en la rutina, no valoramos y no vemos las cuentas del dinero. Solamente estamos preocupados por la liquidez, que es el dinero que tengo con tanta insonante o en la cuenta del banco, para hacer los pagos inmediatos. Pero no vemos la parte de la rentabilidad, si el negocio me está dando o no. Digo, muchas veces es un patrimonio que estamos invirtiendo, entonces invertimos, reinvertimos el mismo patrimonio, no lo que está dejando el negocio. La rentabilidad es el indicador más importante para una pyme. O sea, aunque al principio tengas pérdidas, no importa, lo tienes que calcular y no solamente para el contador. A mí me tocó una vez un empresario que dice, pues afortunadamente todavía ahorita no pago impuestos. Le digo, pues deberías dar gracias a Dios si estuvieras pagando impuestos, porque esto significa que estarías teniendo utilidad, estar reportando pura pérdida. Yo ya quisiera que mi negocio… Sí, es cierto, los impuestos están en un trancazo durísimo, pero finalmente eso significa que tu negocio te está dejando. Si no pagas es porque no te queda nada. Y también es por eso que el primer año de las empresas, los impuestos son totalmente diferentes. Ya el segundo año que ya al menos cimentó la empresa, y decimos, puedes sobrevivir. Para medir el rendimiento del negocio, se compara también con la inversión. La rentabilidad es la utilidad entre el capital invertido. Es lo que le digo, y a veces nosotros ponemos capital invertido, lo que viene en la escritura, decimos con lo que abrí el negocio. Pero espérate, día a día te siguen saliendo gastos, y ahora esta máquina, y ahora vamos a poner este otro anuncio, y ahora vamos a poner mesas afuera, y hay que pagar el derecho de más el mobiliario que compré. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. O sea, la utilidad entre el capital invertido es lo que me va a dar la rentabilidad. Y si no son contadores, deben de tener su contador, pídanle que les dé los estados financieros, pero ustedes tienen que estar al pendiente de este, no su contador. Ustedes, que lo calcule, pero ustedes tienen que estar al pendiente del resultado de este indicador. ¿Por qué? Porque ahí ustedes van a poder tomar decisiones en su negocio. Les voy a platicar, me voy a permitir la experiencia. ¿Ustedes conocen al chef Enrique Olvera? ¿Quién lo conoce? Bueno, para los que no lo conoces, el chef Enrique Olvera es uno de los 10 chefs, catalogado como uno de los mejores 10 chefs en el mundo, y es mexicano. Tiene su restaurante, catalogado como uno de los mejores 50, que ya pasó, creo que del lugar, no sé qué, al 13, ahorita está, del mundo. Está en Polanco, se llama El Puyol, pero ha hecho otros negocios. Él como chef, ya tiene un negocio en Cancún, tiene otro en La Condesa, de sándwiches y todo, pero son los dueños de estos negocios. Y él dice, nos platicaban, cuando puso su negocio, que ahorita está entre los mejores del mundo, y que es el negocio, que ahora su hermano está trabajando con él en la administración y todo, los dos primeros años, el negocio quebró. O sea, su papá le seguía dando, y él se fue a Nueva York, estudió, vino con una idea, le apoyó a su familia, y los dos primeros años, cero. Y como él era muy bueno, y empezó a ser realmente reconocido, pues ahora quiero comprar unas copas que vi en París, y le decían a su hermano, no, 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 espérate, no nos alcanza, ¿no? Pero los dos primeros años, tuvo pérdida, los dos primeros. Inclusive, cambió de nombre, y se llama Puyol, porque a él así le decían, era un apodo o nickname que le tenían en la preparatoria. Pero ese restaurante, les digo, en su primera etapa de sobrevivencia, pues tuvo muchos altibajos, sobre todo bajos, y a partir del segundo año, con una mejor administración. Él era el chef, él era la estrella, pero no sabía administrar. Y ya requirió de apoyo de un hermano que sí se ve, y está administrando el negocio, y ya ha ido muy bien. Y él a qué se dedicó, pues a ser el chef, ¿sí? No a administrar el negocio. Luego viene la etapa de crecimiento. Dice, una empresa bien administrada debe de crecer. A lo mejor a mí me dice alguno de ustedes, a mí no me interesa tener una sucursal, yo no quiero ser tan grande. Porque dicen que una, como dicen, cuando en chiquito, o los hijos, te dicen, son problemas chicos, los hijos chicos, problemas chicos, hijos grandes, problemas más grandes, ¿no? Así los negocios. Dicen, yo no quiero tener, si ya ahorita no puedo, no quiero aventar la toalla, no quiero que mi negocio crezca tanto. Pero debe de crecer. Entonces, y si no, al menos estabilizarse y que les dé la oportunidad a ustedes, como propietarios, de desligarse un poco más y de hacer otro tipo de actividades. Y por eso dice, pero antes de crecer, pues se tiene que preparar para ser grande. porque les digo, a muchos se les ha salido de las manos el negocio cuando se hace grande. Tratar de crecer cuando no se está preparado es un motivo frecuente de quiebra. Y hemos tenido casos, ¿quién me da el ejemplo de algún caso de algún grande que quebró? ¿Por una u otra cosa? ¿Alguien por aquí que me diga? ¿Quién? Mexicana de aviación. No fue bien administrada. Tiene muchos, a lo mejor entre una y otra cosa, muchos factores, pero finalmente es un sistema de gestión de una administración que si fue el sindicato, que si no fue, que si fueron los dueños. La parte de administración falló. Gracias. Igual que Kodak, Kodak era el rey de la fotografía muchos años y Kodak ya está así de pequeñito. Entonces, dice, solo dos de cada 100 empresas logran convertirse en medianas, también es eso. O sea, la mayoría se queda luego en chiquito o como negocio familiar. Yo creo que ustedes han de tener por ahí, nosotros vamos a comer en un restaurante que te da patriotismo que es yucateco y mi esposo me dice, mi papá nos traía aquí cuando era chiquito. Le digo, caray, y el negocio está igualito, hasta las mismas meseras, no ha crecido. Pues se ha mantenido, pero ahí está, imagínense, ¿no? Entonces, cuando él era chiquito los llevaba a su papá, entonces yo llevo ahora a mis hijos, pero no tiene sucursales, siguen siendo los mismos. Dice, entonces se quedó micro, así quiso quedarse, ha sobrevivido, pero sigue el mismo dueño haciendo la cuenta en el mismo escritorio, ¿no? solo uno de cada mil empresas logra convertirse en grande. Los ejemplos que manejábamos ahorita, también hay muchas grandes aquí mexicanas. Dice, siembra un árbol de naranja en un terreno adecuado, riégalo, pódalo, cuídalo de enfermedades y qué tendrás en 10 años. Aquí ustedes pueden ver la fotografía, cómo empieza, cómo va creciendo y cómo termina. Y la idea de ponerles esto al árbol es para que vean que se llevó 10 años. A veces queremos crecer en el primer año, a veces, y aparte, no nada más se crece, como dicen, si no lo cuidas, no lo puedas, a lo mejor crece, pero como dicen, con una rama torcida, a lo mejor no da frutos. Muchas veces nos hemos encontrado con árboles que te dicen, oye, y este árbol qué bonito, tienes un nogal, pero nunca ha dado nueces, entonces nada más la sombra. Entonces, tenemos que saber que nuestro negocio es semejante a un árbol o a un niño. Al niño no nada más es tenerlo para que crezca y crezca sano, crezca bien, sobre todo en la actualidad, en la cuestión de alimentación, en la cuestión de valores y que quieres que sea una persona de bien, pues imagínate el proceso. Y esto es el día a día y a veces no nos ponemos a pensar qué sucede y qué pasa en esta etapa de crecimiento. Tenemos un bebé, se nos pasa el día a día como en muchos negocios, en los problemas y que ya reprobó un año y que ahora está rebelde y que ahora con esta de la tecnología y los celulares, entonces, se nos va, hacemos un regaño y decimos, oye, pues hace dos años tuve la misma bronca porque no lo he podido corregir, porque muchas veces no hemos tenido los cuidados o como decía la anterior, no lo hemos cuidado a veces de ciertas circunstancias o cosas o de enfermedades, ¿no? Entonces, yo lo que les quiero decir es que ustedes son el piloto, ustedes llevan ese avión, ustedes llevan ese coche, ustedes llevan esa carga, o sea, ustedes son los dueños, entonces, necesitamos que se hagan la pregunta ¿cómo estás conduciendo tu empresa? O sea, ¿vas en el camino adecuado? ¿vas en el camino correcto? ¿le estás dando mantenimiento a tu coche? O a lo mejor al final de cierto tiempo va a llegar pero va a llegar mal, ¿no? O sea, va a llegar con muchos problemas que la corrección te va a costar mucho más cara. ¿Quién de ustedes, también se quisiera preguntar, ¿quiénes son propietarios de su negocio? Aquí que le van, la mayoría son propietarios, ¿me imagino? Ok. Y los otros, me imagino que si no tienen un negocio propio, están al frente de una empresa, la mayoría, o algunos aspiran. ¿Quiénes no tienen un negocio y quieren ser empresarios? ¿Quiénes tienen un futuro y quieren tener su propio negocio? Pues los felicito porque no hay nada más como ser el dueño de su propio negocio. Sí es cierto que hay muchos problemas pero también te da muchas satisfacciones. Nada más que sí hay que, les digo, saber conducir. Antes de agarrar el barco, antes de agarrar el coche, por favor, aprendan a manejar. Dice, casi todas las empresas inician micro, lo que yo les decía. Nadie ha empezado una empresa así de que, déjame, voy a poner este negocio y contrato mil personas, ¿no? A ver qué, de una vez, ¿no? Entonces, empiezan chiquitos. Si son bien administradas, en cinco años podrán ser pequeñas. A lo mejor en el giro en el que estamos de servicio ustedes, son uno o dos empleados y la expectativa es que para cinco años tengan a lo mejor diez empleados. Digamos, si habláramos para un ejemplo más fácil, que no nada más es pequeño por el número de empleados sino por la rentabilidad que tiene el negocio. en diez años es una empresa mediana y en veinte o treinta años serán una gran empresa. O sea, hay negocios sí que se han disparado pero no es en cinco años, no es en diez años. Hay algunos negocios que sí han dado un poco antes porque tienen una idea innovadora, tienen un negocio que no se había presentado pero la mayoría de los negocios grandes, ustedes vean la historia de Bimbo, vean ahorita la historia de Sony, de Panasonic, vean la parte de otro negocio grandes, Aero México, pues cuántos años tienen. Les quiero presentar esto del tiempo y las leyes naturales. Lo que yo les decía es algo muy importante de acuerdo al tema que estamos viendo. Tenemos que comprender el tiempo, no tenemos tiempo. Les felicito que se dieron tiempo de venir a la Expo, pero yo me imagino que la mayoría de ustedes no se vino a capacitar, la mayoría de ustedes vino a ver equipo, vino a ver proveedores para su negocio y es aquí por supuesto donde van a encontrar o hacer una buena negociación para equipar su negocio, para montar su negocio o también para encontrar proveedores que eso es muy importante, es una de las características que deben de cuidar quiénes son sus proveedores, cómo compran con calidad y a un mejor precio. Entonces siempre decimos es que no tengo tiempo, es que no me alcanza y queremos hacer todo a la vez. Nunca nos va a alcanzar el tiempo para hacer todo, tenemos que ubicarnos, tenemos que decir ok, el día tiene 24 horas, por más que quiera nunca va a tener más, o sea, esta es una ley natural, así se dan los ciclos del día, entonces lo que tenemos que hacer es administrar bien nuestro tiempo, entonces no se agobien, no se fatiguen porque no tienen tiempo, más bien piensen cómo le hago para administrar mejor mi negocio, ¿sí? El tiempo debido a que es invisible es intangible, no se le da el valor que tiene. Mi esposo es director de la empresa y él es muy puntual, le desespera que una persona sea impuntual y él es lo que dice, espérame, no valoras mi tiempo y la gente se te hace fácil llegar con mil disculpas, es que se me atravesó, sí hay circunstancias como ayer que a todos nos sorprendieron las manifestaciones que a lo mejor algunos no llegaron, pero la gente que llega tarde siempre llega tarde con una excusa diferente, ¿sí? Entonces, finalmente es algo intangible y es por eso que nosotros no le damos el valor al tiempo, ¿no? Ay, pues, no importa, ya se me fue toda la mañana y no hice lo que tenía que hacer, pero mañana lo hago, ¿sí? Son muchas expresiones cotidianas, pero la forma en que usted piense sobre el tiempo, acerca del tiempo, afectará todo lo que sucede en la vida, desde lo personal hasta su negocio y a veces me dicen, bueno, estamos hablando de empresas, ¿por qué hablamos de lo personal? Pues yo lo que les digo, ustedes son personas, trabajan en su negocio y no hay de otra, o sea, afecta mucho su personalidad, su forma de pensar sobre la vida, así también muchas veces administran el negocio, no llegan y se quitan, a lo mejor soy mamá y mamá de casa, pero también trabajo, llego y me quito la cachucha de mamá y me pongo la de empresaria, pues esos paradigmas, esas raíces que tienen su forma de pensar, los valores, lo manifiestan en la casa y lo manifiestan en el trabajo, o sea, no se pueden desprender, cambiar de saco nada más así, lo interior se queda, se podrán cambiar el uniforme, del mandil y delantal, de la cocina en la mañana a un saco de negocios, pues se les cambia la apariencia, más sin embargo no les va a cambiar lo que traen adentro, ¿no? Dice, el secreto de las personas exitosas es que invierten exclusivamente el tiempo en las cosas que son realmente importantes y o urgentes, necesitamos aprender a administrar el tiempo y necesitamos aprender a saber cuál es nuestra prioridad, qué es lo más importante que tengo que hacer el día de hoy. Ayer estuve en el colegio de mis hijos en una junta ahora que inició año y nos decía una de las maestras, les pido por favor que para que sus hijos terminen bien hasta la preparatoria, mi hija está en cuarto año de primaria, una siempre hagan la tarea en el mismo lugar. Dos, dice, denles el tiempo, dice, normalmente la maestra de matemáticas deja 20 minutos y la otra maestra deja 20 minutos, en promedio el niño se debe tardar 40 minutos máximo, una hora si es lento. Entonces tú le dices, tienes una hora, mi hijito, para hacer la tarea menos que tengas examen o algo y antes de que empiece a hacer cualquier, que agarre el primer cuaderno, esta es la más fácil y ahora la otra o la otra o como los agarre, dice, lo primero que tiene que hacer es cuántas tareas tengo, tengo estas tres y cómo administro, primero voy a hacer esta y esta y por qué y la tengo que hacer en una hora. Nos decía esto que le están enseñando a los niños de cuarto año y me vino a la mente esta parte, o sea, necesitamos administrar el tiempo, o sea, no hacer las cosas conforme vengan, tenemos que hacerlo de manera planeada, y necesitamos hacerlo así, que es lo más importante, justo mi hija ayer que me decía, oye mamá, ya hice esta y esta tarea, pero nos dejaron estudiar la página 16 y como no se traen todos los libros, los dejan en su locker, los que no usan, creo que tenía que estudiar la página de los números romanos y no lo traigo, le dije, ¿y qué tenías que estudiar los romanos? Te busco algo en internet, lo lees y ya con eso estudiaste, no era escribir nada, le dije, bueno, entonces no te angusties, no te preocupes, porque ellos les ponen una raya, les llaman así, y les van contando las rayitas cuando no cumplen y eso les lleva a ciertas consecuencias, entonces yo le decía, ¿esta la tienes que hacer? Sí, porque si no la hago me cuentas raya, la otra es de estudiada, le digo, te va a preguntar la maestra y si no sabes, no pasa nada, le digo, pero si no haces la otra y estás ahorita preocupada porque no me traje el libro, pues sí, no vas a hacer ni una ni otra y ahora sí va a haber raya, le dije, enfócate en las de las rayas, le digo que estás empezando el año y luego nos dimos cuenta que su clase era hasta la última hora la que tenía que haber estudiado a la página 16, dije, tienes dos recesos, en esos dos recesos échale un ojo, mi amor, es una página y ya se quedó bien tranquila, entonces como que tenemos que aprender en esas pequeñas decisiones a tomar decisión, en esas pequeñas opciones a tomar la mejor decisión y dicen que tenemos que aprender a tomar decisiones desde qué me pongo hoy como las mujeres, esto o esto, qué voy a hacer, entonces desde la más importante o más urgente a la menos importante y urgente y si las otras no te alcanzan ya mañana a lo mejor va a ser más prioritaria que el día de hoy, ¿no? Entonces, y yo les decía en el tema dos que íbamos a hablar de varias leyes, les voy a hablar de tres leyes, una ley que es natural, que dice que es la ley de la gravedad, luego los que no somos físicos te preguntan y qué es la ley de la gravedad, los hijos que están en la escuela y te preguntan y qué es mamá y quién la inventó y tú te lo sabes, pero explicársela, si no eres físico, si no eres un matado, dices, pues cómo se le explico, ¿no? No importa que no la entiendas, existe, ¿sí? La ley de la gravedad, aunque ustedes no crean, aunque nunca hayan escuchado de ella o aunque no la entendamos, si hemos escuchado todos de ella, pero no la entiendo, no pasa nada, no la entiendo, pero la ley existe, no porque tú no la entiendas va a dejar de existir, ¿no? Hay otra ley que es natural según Matsuchita, por ahí dice Matsuchita, la filosofía Matsuchita, ¿quién conoce de Matsuchita? ¿Quién sabe quién es Matsuchita? ¿Quién es Matsuchita? Es el fundador de Panasonic, él falleció en los noventa y tantos y Matsuchita fue quien fundó Panasonic como es la marca comercial, pero su corporación es Matsuchita y fue una persona muy sabia que en 1930 ya tenía la visión y la misión de su negocio y que lo hizo crecer desde, él era más bien, si era productor porque era muy creativo, él inventó la parte de los focos y de ahí se fue haciendo inventos, inventos tras inventos hasta llegar al gran monstruo que es Matsuchita que da trabajo en los cinco continentes y que todo el mundo conoce por ahí ha tenido o ha visto algún aparato con la marca Panasonic. Entonces, él decía que en todo el universo hay un proceso constante de nacimiento, crecimiento, desarrollo y transformación y él lo comparaba justo con una persona, con la ley natural, por eso le llama que hay una ley natural y como nos lo enseñaron en la escuela, dice, naces, creces, desarrollas, te reproduces y mueres. Aquí la idea es que no muera el negocio, que a lo mejor el fundador muere pero la empresa sobrevive y sigue y puede seguir de generación en generación. Entonces, dice, una empresa debe mantener un proceso de constante innovación para asegurar su sobrevivencia. O sea, está el negocio pero no van a cambiar las cosas, ¿sí? O sea, de mi negocio si yo no las cambio, si yo no tomo acción y el mundo sí está cambiando constantemente. Las preferencias de los consumidores, cambia la tecnología, tengo que cambiar, o sea, por ejemplo, en los restaurantes siempre a tomar la comanda y decías, ay, qué buena memoria, ya quise tener la memoria en el mesero. Ya en muchos restaurantes traen su tabletita o algo donde toman el pedido y se ponen la caja, o sea, el mundo está cambiando en los negocios y en la forma de llevar la vida y en la forma de hacer las cosas, ¿no? Entonces, él decía, Matsuchita, hay una ley natural la cual la debes de aplicar a un negocio y eso sí es cierto, ¿no? Como decía, naces, creces, te desarrollas y llegas a una transformación porque en la etapa tienes que ir cambiando conforme a la edad, ¿no? La empresa también va cambiando conforme a su edad y conforme a el entorno. Y yo les quiero platicar justo para ver el tema de por qué el menos es más y una cosa, enfocarnos en una cosa es lo más importante ahorita. Es, en el universo hay pocas cosas vitales y muchas triviales. Lo que les decía, estamos llenos de tantas cosas que necesitamos enfocarnos en las vitales. Dice, hay muchas triviales que si la haces o no la haces no pasa nada. Inclusive, a veces es mejor que no la hagas porque si la haces y no era importante ni trivial e inviertes tus recursos te va como en feria. Es mejor no hacerlas. Entonces, tenemos que enfocarnos en esto. Y nosotros los que venimos de la... Y yo creo que aunque no vengas de ahí de los calidólogos, yo en mi formación cuando fui empleada en la industria, pues yo era gerente de calidad, empecé como ingeniero de supervisor, ingeniero de calidad, coordinador, gerente de calidad y te tratas de eso. Pero pues la mayoría de nosotros que lleva estadísticas en los negocios o que sabe de la parte de la administración conoce a Wilfrido Pareto. Imagínense, 1848 a 1923. ¿Sí? Y él decía, él era un profesor en la universidad y en 1906 hizo la famosa observación de que el 20% de la población poseía el 80% de las riquezas en Italia. ¿Sí? Posteriormente fue generalizada por Joseph Durán, principio de Pareto, también conocido como la regla del 20-80, 80-20. En las estadísticas se maneja mucho esto, inclusive en las plantas productivas, te dice, enfócate en los errores o en los defectos o en las quejas del cliente, que te den el 80% y también para las ventas, quien te dé el 80% de tus ventas, etcétera. Entonces, ya después de 100 años, ¿ustedes creen que va a cambiar esto o seguimos más o menos igual? Que el 20% de la población tiene el 80% de las riquezas. sigue igual, sigue igual, ¿no? Como dicen, así como se cuentan las empresas grandes y los conocemos de nombre en México, que el Danone, que perdón, que el Nestlé, que el Bimbo, o sea, tú los cuentas. Yo les digo ahorita, díganme 10 nombres de empresas chico o micro, pues no se acuerdan. Díganme 10 de grandes, pues sí se acuerdan y casi que las mencionan a todas las que existen. ¿Por qué? Porque son las grandes, son las menos. Pero esas menos empresas generan mucha riqueza. Y al igual aquí, la población, les digo, desafortunadamente salen las noticias, ¿no? Pues que los hombres más ricos del mundo o de México y les ponen la cantidad de millones que poseen y ese porcentaje de la población es mínima, es el 20% de todo el universo, ¿no? De todos los que somos en el mundo. Entonces, esto no va a cambiar. Entonces, mejor lo consideramos como una ley, como una, vamos a actuar en consecuencia de, entonces tenemos que enfocarnos en ese 20% que nos va a generar o el 20% de los clientes o me va a generar el 20% de las ventas o me va a generar el 20% de las utilidades, ¿no? Entonces, les decía, ¿qué porcentaje de tus clientes o productos, regiones o puntos de venta, días o acciones, empleados o vendedores? Te genera la mayor parte de tus resultados. A lo mejor algunos de ustedes tienen un negocio, tienen cinco vendedores o cinco meseros y siempre es el mismo o los, tienen cinco y dos de ellos siempre son los que venden más, siempre venden el postre, siempre venden el extra, ¿no? Igual, este, o si tienes una empresa de proveeduría como las que hay aquí, de muchos de los que son expositores, o sea, el otro día yo platicaba con una de las personas de aquí que son coordinadores de abastos y me decía, bueno, es que yo veo mi cartera de clientes y sí, yo dependo de estos dos o tres clientes grandes que me consumen el 80% o que me les vendo y luego tengo puros chiquitititititos y a veces dicen los chiquititititos son los que me dan más problemas y entonces tú porque estás enfocado en la cuestión de la calidad y el buen servicio y todo, dices, no, pues cualquier caja yo la tengo que atender y entonces te enfrascas en una discusión a veces de un mes o de un día o de dos con un cliente que no te deja ni el 1%, pero tu tiempo ya lo invertiste ahí. Entonces, esta ley lo que nos dice es que no todo es importante lo que les he venido diciendo desde el título de la conferencia no todo es importante no tenemos que atender todo y mucho menos tratarlo de atender todo a la vez. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿Vamos bien? Chicos, ahora no me pusieron el reloj no sé cuánto tiempo me queda. ¿Qué hora es? No sé. 12.48 Creo que termino como en 10 minutos y luego preguntas si hay chance de preguntas. Perfecto. Entonces, me voy a apurar. Que siempre me ponían aquí el marcador y ahora no hay nada y no traigo reloj. Perdón. Entonces, imagínense lo que nos está diciendo esto para mi negocio si ahorita ustedes están en esa situación de que están atendiendo a un cliente pequeñito que no les deja o están atendiendo cierta situación o viendo proveedores que todavía ni siquiera meten el producto y ya están enfrascados todo el día con un proveedor que no saben si van a meter o no van a meter el producto. Entonces, tenemos que enfocarnos muy bien en lo importante. no todo es importante. No todo lo tenemos que atender. Ahora, el camino a la transformación. Una empresa tiene que saber dónde estoy ahorita y a dónde quiero llegar. Y eso requiere de un diagnóstico profundo. O sea, necesito hacer un diagnóstico y un diagnóstico profundo no crean que es algo muy largo como en las grandes empresas que a veces un diagnóstico se lleva dos meses. En base a ese diagnóstico tengo que diseñar una solución única para lograr lo que yo quiero. Y después tengo que hacer una implementación impecable. Lo que yo dije que iba a hacer lo tengo que hacer de la mejor forma posible sin errores. Evitarlos. No quiere decir que no vaya a haber errores y si hay saber cómo corregirlos de inmediato para que no me impacte tan fuerte. Y por eso tengo que medir los resultados, ajustar e innovar. Que es lo que conocemos como el ciclo de PDCA. Diagnóstico profundo. ¿Qué significa un diagnóstico profundo? Cuando usted va al médico por un dolor conoce profundamente el problema. ¿Por qué va al doctor? ¿Por qué vamos al doctor si tengo un dolor? A lo mejor un dolor en el pecho, un dolor en la pierna, un dolor en el pie. Ay, me molesta el caminar, ¿no? Y tú vas porque tienes un dolor pero no sabes de qué viene. Y con este mundo que ahorita hay tanta noticia y que te ponen tan malas noticias que desafortunadamente se enfoca uno más en lo negativo que en lo positivo. Si se fijan en las noticias, el 80% son tragedias, accidentes, mataron, dijeron, cayó la bolsa, todo es malas noticias, perdió tal equipo y al final una nota tecnológica de que el Poli lanzó tal esto o que ahora resulta que tal persona hizo algo bueno, que creció tal. Eso lo dejan al final. El 80-20 las noticias pero desafortunadamente el 80% son las negativas. Eso pasa. Entonces, yo empiezo a sentir un dolor y voy al doctor porque tengo miedo, he oído tanto que si te salió una bolita, que si te duele, que si. Entonces, me voy al doctor porque yo no conozco profundamente mi problema. y lo mismo pasa y por ejemplo, a mí me puede empezar con una molestia, me duele el pie. Voy al doctor y si es un buen doctor, pues no nada más te va a hacer diagnóstico del pie sino de la postura y te pregunta muchas cosas y entonces te dice, ah, usted tiene una subluxación escafoidal. Va, pues tiene, y eso que es doctor, ¿no? No, pues mira, le salió por eso. ¿Y de qué viene? Pues lo que pasa es que usted pisa mal, entonces necesita plantila, voy a poner algo para corregir y una, vamos a ponerle para que una venda, etcétera, pero usted tiene que usar plantillas, pero aparte tiene que hacer ejercicios para corregir el problema de raíz y así tenemos que hacerle en mi negocio, en la pyme, o sea, ¿qué le duele a mi empresa? Muchas veces el que los clientes se vayan, el que no me alcance el dinero, son síntomas y no conocemos a profundidad qué está pasando adentro de mi negocio. Entonces nos tenemos que ir a hacer un diagnóstico de la empresa, o sea, ¿por qué le duele esto y esto a mi negocio? Lo que me está mostrando, ¿sí? Y ya que me muestra por qué le duele, entonces tengo que ir a ver a raíz qué me origina el dolor, porque si me tomo una aspirina y me tomo una aspirina nunca lo voy a solucionar y a veces eso hacemos en el negocio sobre todo en los primeros años, pues le sigo metiendo. Ah, es que me dicen que no he pegado a mi negocio porque no tengo luz o no tengo música o no tengo show y entonces le empiezas a meter y a meter solamente por esos síntomas que vas sintiendo de manera superficial, pero no te haces un diagnóstico. Una pyme necesita saber qué le duele, qué lo ocasiona y sobre todo saber cuál es la solución. Y para un diagnóstico profundo pues tienes que tener un modelo robusto de diagnóstico, tienes que medir muchas cosas, pero sobre todo tienes que enfocarte el indicador principal, salud, es la rentabilidad. Un buen negocio tiene que tener al menos el 15% de rentabilidad. Esto equivale a un crecimiento de cuatro veces en 10 años. Por eso es lo que les decía, a lo mejor en 10 años de tener dos empleados vas a tener 10 o 15, más o menos. Una herramienta que les ayuda a ustedes para hacerse un diagnóstico es el análisis FODA, es muy conocido, de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. O sea, las fortalezas en que soy bueno, qué es lo que me hace fuerte, por qué sigo vivo, por qué mi negocio sigue aquí. Las debilidades, o sea, también, qué estoy haciendo mal dentro de mi negocio, hacer muchas preguntas, etcétera, etcétera. Las oportunidades es comparado con el entorno, algo que tú no tienes adentro de tu empresa pero que te está afectando. O sea, muchas veces, a lo mejor puse un negocio de antojitos mexicanos y resulta que una de las amenazas, que también es un indicador externo, es que ahorita todo el mundo está hablando de que la cuestión de los alimentos, que si te engorda, que si el colesterol, que si no es sano, y se están yendo por la moda de lo sano. Y yo acabo de poner un negocio donde digo que vendo la hamburguesa más grande o vendo esto y digo, pues, híjole, una de las amenazas es la tendencia de la alimentación en las personas. Entonces, tenemos que evaluar factores internos y factores externos. Muchos negocios tienen un modelo adecuado. Su forma para crear, distribuir y capturar valores no tiene un modelo adecuado. Hay quien lo tiene adecuado. El sistema de gestión es la forma en que tú administras tus recursos contra tus metas, contra tus... Y a veces si no lo operamos bien o distribuimos los recursos que normalmente son escasos, la empresa se vuelve inoperante, se vuelve caótica y eso hace que no te dé resultados. Aquí, digamos, este es un diagnóstico. Para hacer un buen diagnóstico de empresa, no solamente tienes que ver la parte financiera, es muy importante, o sea, eso es lo principal que debes de ver, es el resultado al final de tu proceso, pero tienes que ver la forma, mi visión, mi visión, estoy logrando lo que quiero, la forma en que lo vendes, en que te promueves, en que lo anuncias, en que lo lanzas, la parte de comercialización, la parte de la operación, es que esto es el día a día y que desgraciadamente muchas veces solo nos enfocamos en la parte de la operación, es lo que le digo, o sea, estamos como incompletos cuando solamente veo el día a día y la parte de la infraestructura y sobre todo también, les decía yo, la parte del líder y el equipo humano tiene mucho que ver con el éxito del negocio, entonces, un buen diagnóstico tiene que revisar cada una de estas áreas, entonces tienes que diseñar una solución única para tu negocio, eso de que tengo un sistema que es para todos, eso no es cierto, puede tener un sistema en el cual tú te puedas diagnosticar, tú te puedas evaluar y a ti te sale, a lo mejor en esto, si hiciéramos un negocio, un diagnóstico de todos los negocios de ustedes, algunos saldrían que su debilidad son las finanzas, para otros la operación, para otros la comercialización, tenemos diferentes dolencias, entonces tenemos que tener un sistema tan robusto que me duela lo que me duela, me lleve por un camino adecuado, detecte mi dolencia y entonces pueda yo tratar, digamos, lo que tengo para que mi empresa sane, para que mi empresa tenga números negros y no rojos o para que mi empresa tenga más ceros, a lo mejor ustedes me dicen, pues mi empresa es sana, realmente sí da rentabilidad, pero me imagino que les gustaría que tuviera un poquito más de ceros, entonces dice, hay que tener el diagnóstico y luego tomar una acción, entonces para ello yo tengo que tener una visión, este es un ejemplo de visión, llegaremos a hablar antes que los rusos en esta década, o sea, tiene que ser muy en esta década o en este año, en cuatro años y tengo que tener el parámetro de medición, si mi visión es solamente una frase bonita, es como un sueño, entonces difícilmente lo logro, si es soñar, poner la visión, luego la pongo en papel y la tengo que hacer tangible, que yo pueda medir si estoy llegando o si no estoy llegando a cumplirla, tiene que ser palpable para que la visión la comparta con todos los colaboradores del negocio, y dice, después de tener mi visión, tengo que tener una estrategia equilibrada, en eliminar o reducir o en crear o realzar, muchas veces tengo que eliminar muchas cosas, lo que les decía yo, las cosas que no son importantes ni urgentes ni nada, en mi negocio y tengo que fortalecer, tengo que identificar y que tengo que trabajar en aquellas que me van a dar fortaleza, ¿para qué? para reducir costos y para incrementar también la satisfacción de las ventas, este es un modelo de negocios que va a llevar a cumplir su visión, ustedes pueden ver aquí que habla de los procesos, de las actividades, de la relación con el cliente, del segmento de mercado, de los costos, o sea, tiene que, tu modelo de negocio no nada más se basa en la operación o en la parte financiera, tiene que considerar del cliente, los colaboradores, los proveedores y todos aquellos elementos que interfieren en el proceso, tienes que hacer un plan, un plan lo pueden hacer en una hoja, les digo, no se espanten aquellos que no han hecho planes o cuestiones de mejora, no se espanten, realmente pueden hacer el plan de una hoja y dependiendo del crecimiento del negocio, pues tendrán que hacer unos planes más detallados. Tenemos que hacer una ejecución impecable, como se decía, tenemos que tener la respuesta del primer paso, qué me duele todo y cuál es el remedio adecuado. El otro día yo traía una pequeña infección y me dice, te voy a dar esto por ejemplo que te hagas unos exámenes médicos, ¿por qué? Porque no todos los microorganismos, bacterias, se atacan con el mismo medicamento, debes de ver a cuál es sensible para darte el adecuado, es así en la empresa, o sea, cuál es exactamente la acción que me va a ayudar a que mi negocio salga de donde está o al menos a que avance, les digo, a lo mejor no están en crisis, pero sí para que puedan avanzar. Y dice, estamos constantemente en un dilema, muchas cosas por hacer, pocos recursos. ¿Cómo resuelvo este problema? Hay que sacrificar lo que no es importante, a veces tengo que dejar clientes, o productos, es que es el platillo que más me gusta, yo lo invento, lo inventó mi mamá, o sea, como en los arcos, que el taco gobernador es súper famosísimo, pero imagínense que nada más le hubiera gustado, no, pues ahí sí, es un producto estrella, todo el mundo pide un taco gobernador si vas a los arcos al menos de entrada, pero imagínate que de repente tiene esos platillos que tú lo inventaste y te duele sacarlo del menú porque no pegó, pues sí, no pegó, pero tienes que sacarlo. Dice, tienes que dejar a veces mercados, actividades, productos, o tienes que dejar a veces hasta clientes que no te están dando lo que tú necesitas. Entonces, tenemos que concentrarnos en lo que sí importa y tenemos que aplicar entonces este principio. Importante y no urgente, importante y urgente, no importante y no urgente y no importante y urgente. Una junta urgente sin sentido, ¿cuántas veces no hemos tenido una junta de dos o tres horas y no le sacaste provecho? Como dice, es urgente porque te citaron pero no es importante y ahí estás. Está en el Facebook o en alguna otra cosa, no es ni urgente ni importante en las horas laborales. Importante y urgente, ejemplo de hacer la cobranza atrasada, esto es urgente porque necesito recuperar, ya viene el fin de mes y lo importante y no urgente es desarrollar a veces un nuevo producto o trabajar en la estructura de una sucursal. Es no urgente y no importante pero tengo que trabajar en ello. Para ello tengo que eliminar lo no urgente y no lo importante primero, después lo no importante y lo urgente, después me tengo que ir por lo importante y urgente y final, me tengo que dedicar a lo importante y a lo urgente el día de hoy. y tal vez mañana me dedico a esta. Entonces dice, para ello nosotros tenemos que trabajar en las cosas más importantes y las cosas más urgentes. Las cosas más urgentes. Entonces tenemos que enfocarnos y entonces medir y después de medir tenemos que ajustar. ¿Para qué? Para que yo ver si tengo rentabilidad, si tengo utilidad y cómo hacer crecer mi negocio. Dice, la rana se coció porque se acomodó al resultado. Sí se sabe en esa historia. Yo nunca la he querido probar porque jamás sería capaz de agarrar una rana y mucho menos de echarla a una olla. Pero es muy trillada, es muy mencionada, creo que todo el mundo la conocemos, que la ranita se le puso en el agua fría, se le fue subiendo poco a poco el calor y la ranita se murió y la ranita se cayó porque se fue acostumbrando al calor, se acomodó. En cambio, si lo hubiera echado a la rana, echa una rana, un agua hirviendo se brinca de repente porque sale fuerte. Y a veces eso nos pasa en nuestros negocios. Por eso es que tenemos que hacer un plan, tenemos que ajustar y tenemos que ir cambiando de manera rápida, girando lo que le llamamos planeamos, ejecutamos, ajustamos, pero de manera constante, día a día. Y para ello también necesitamos innovar porque hay mucha competencia, hay una sobreoferta. Yo tengo una superidea y cuando volteo ya 10 hacen lo mismo que yo. Conclusión. Vamos a dar la conclusión de esta plática. Dice, hay que alcanzar o lo más importante, el resumen de todas estas láminas y de esta hora, yo les quiero decir es que se tienen que llevar, por favores, su empresa tiene que tener una rentabilidad superior al 15% y crecer anualmente a más del 10%. Esto es en cuestión de finanzas. Lo tienen, si no lo tienen, si lo saben o no lo saben, si lo saben y no están ahí, hay que trabajar. Si no lo saben, pues hay que llegar a preguntarle al contador qué rentabilidad tengo y ver el crecimiento que tuvieron en el año pasado porque ahorita es el tiempo de empezar a planear para el siguiente año. Y la otra es, para lograr la empresa debe enfocarse en lo que es realmente importante y urgente. Por favor, importante y urgente. Eso es lo que les quiero dejar el día de hoy en la conferencia. Sale muy caro hacerlo a prueba y error. Bueno, es que yo no tengo quien me ayude, no lo sé, si quisiera, pero pues ahí la llevo, ¿no? Le sale muy caro, le sale muy costoso y es muy, muy desgastante. Entonces, lo que les digo es menos es más. El evaluador te enfocarte en una sola cosa y esa cosa es lo más importante y en lo más urgente. ¿Sí? Entonces, si me quisiera ir ya a la... ¿Qué tendremos? ¿Espacio para una pregunta? Dos preguntas. Ah, perdón. Antes de hacer una pregunta, sí me gustaría comentarles que voy a rifar al final dos libros rápidamente, en cinco minutos. Voy a rifar este libro que se llama El método MR, Maximización de Resultados para la Empresa de Servicios. Te lo paso, Rafa. Si quieren participar en la rifa que vamos a hacer ahorita al final en lo que hacen las preguntas, les pediría que hacen su tarjeta de presentación. Si no traen tarjeta de presentación, ahí traemos unos pequeños papelitos donde pueden atar rápidamente sus datos y participan en la rifa, ¿sale? En lo que hacemos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, por favor, la pregunta que se tenía por ahí, Sofi, por acá, si le pasan el micrófono. Ah, gracias. Felicidades. Estuvo buena la presentación. Esa tasa de rentabilidad o de reinversión en inversiones grandes como de un hotel no es tanta, ¿no? No se recupera en cuatro años una inversión de un hotel. Sí, es lo que le digo. También, o sea, esto es algo muy general y por eso les decía no a todos nos duele lo mismo o no todos somos exactamente el mismo el giro del negocio y hay negocios que son muchos más rentables rápidamente. El café es un negocio muy rentable. O sea, ¿cuánto te cuesta hacer una taza de café y en cuanto lo vendes? ¿Un hotel mediano, de pequeño a mediano, ¿en qué tiempo se recuperará inversión más o menos? Mira, yo creo que no debe de pasar de los cinco años porque la inversión sí es muy grande, ¿sí? Pero al menos tienes que recuperar aunque no vas a llegar al 15, ¿no? Al principio. Tienes que ir viendo poco a poco. Pero también te digo, pues es que todo depende, como que todo es particular. Si tu hotel pertenece a una franquicia, a una cadena, es muy diferente la rentabilidad que vas a tener o el tiempo en el que ese hotel te empiece a dejar, ¿no? Un negocio tal vez chiquitito que tú empezaste y que no tiene ninguna referencia o no tiene ningún soporte adicional, probablemente para cinco años deberías estar recuperando la inversión. Sobre todo porque es una inversión muy grande, ¿no? Y también, pues, depende del tamaño del hotel, ¿sale? Ok, gracias. De nada. Otra pregunta por acá. Querétaro es considerado un mercado piloto dado a que... Querétaro. Ajá. Es considerado un mercado piloto debido a las dificultades que presentan los nichos y los tiempos en cuestión a supervivencia y crecimiento de un negocio. Estamos hablando que en Querétaro tiene seis meses un negocio para saber si sobrevive o no sobrevive cuando el promedio que estás dando es de dos años. ¿Qué hacer en estos casos donde abres un negocio y en menos de tres meses ya lo cerraste? ¿Por qué? Porque el primer mes, mes y medio está atiborrado de gente y las siguientes cuatro semanas el negocio murió. no te dio tiempo ni de analizar tu negocio y mucho menos crear una propuesta o una solución. ¿Qué hacer en esos casos? Mira, lo ideal es que antes de que abras tu negocio hagas tu plan. La mayoría de la gente lo abrimos de ya, ya tengo, ya estoy pagando renta, ya lo abro de inmediato. O sea, deberían de tener un plan para abrir un negocio como le llaman en el sistema emprendedor. O sea, una incubadora y de ahí llevarlo. Eso es como debería de ser lo ideal que sabemos que no es la realidad. Y lo que te comentaba yo soy el promedio de dos años y hablamos del promedio a nivel nacional también porque hay empresas que cierran a los tres, cuatro años y hay negocios que cierran a los seis y cuando sacas la media o el promedio pues es justo los dos años. No necesariamente son dos años exactos. Hay negocios que pueden cerrar a los seis meses porque a lo mejor no tuviste para invertir más para apoyarlo más y ya no puedes. Pero sí deberíamos de crear o generar o hacer crecer el negocio antes. ver la estrategia y tener como dicen el plan B si no funciona este ¿cuál es mi plan B? Entonces sí porque no es tan fácil reaccionar. Lo que te decía yo porque luego estamos apagando fuegos el fuegote que tenemos por ahí y empezamos a sacar acciones aisladas fuertes que todavía me hunden más en lugar de sacar el barco adelante. Entonces eso es lo ideal yo sé que no sucede pero como que antes de abrir un negocio por eso ¿quién quiere ser empresario? pues desde ahorita pónganse a estudiar todo esto de los planes y eso ¿sale? Creo que ya una última pregunta y ya hacemos de tostas. Si ya hiciste tu plan ya hiciste tu foda ya tienes una visión que quieres compartir con tu gente ¿cuál es la mejor manera de compartir esa visión con la gente que está en tu empresa? Mira depende del tamaño del negocio si eres un negocio pequeñito pues lo ideal es que te reúnas con ellos y que la platiques yo te voy a decir cómo a nosotros nos hicieron ver la visión de los principios de Matsuchita una vez al mes cada gerente nos sentábamos con nuestros colaboradores y leíamos el principio y lo explicábamos porque a veces tú dices gratitud o contribución a la sociedad y la gente se lo aprende pero ¿qué es contribuir con la sociedad? O sea te dicen oye ya vamos a estar como la carrera vamos a hacer la carrera Adidas y la carrera Coca-Cola y la Bonafone y la Bon y todo eso pues como que tu empresa no tiene un tamaño para hacer eso o ya vamos a empezar a plantar árboles la gente se le hace que contribuir a la sociedad tiene muchos conceptos si yo les pregunto ¿cómo contribuye tu empresa a la sociedad? cada quien me va a dar cosas diferentes entonces si necesitas gracias como que sentarte con ellos si tu negocio es pequeño y decirles ¿qué significa cada cosa que está escrita? para que nadie suponga sino para que todos contribuyan realmente en el mismo sentido contribuir a la sociedad para nosotros es simplemente que el negocio sea rentable que tenga ventas porque si yo pago impuestos estoy contribuyendo a la sociedad porque mis impuestos ¿qué pasa? pues es para construir escuelas para calles, etc. entonces si tenemos que enfocarnos y entre más pequeño es el negocio más facilidad tenemos para hacerlo llegar uno a uno y si es grande igual te digo por áreas tienes que tú te reúnes como director de empresa con tus 3, 4 años o supervisores o gerentes estudias y luego ya lo tienen que hacer en cascada o sea no nada más es lo más trivial es que lanzas folletos le pegas en el gafete pero no dices ¿por qué no se arraiga? ¿por qué no le entienden? pues porque a lo mejor no está digerida ¿sale? esa es una idea podría haber muchas más ¿sale? sí aquí una última pregunta a ver oye mira yo tengo una empresa de servicios y tú me dices yo soy el que da los servicios pero ahí me sugieres o me me comentas que no puedo no debe uno de autoemplearse o de andar en la operación al 100% al 100% pero aquí pues el que sabe de los servicios soy yo si contrato gente pues es este apenas vamos empezando mira hay gente que no le gusta administrar y te gusta operar pues entonces contrato un administrador ¿sí? pero alguien tiene que administrar el negocio o sea por estar en la operación vas a tener que trabajar al principio más horas tus horas de operación del día a día porque estás empezando tu negocio y tus horas de que al final del día le dediques al menos una hora a ver las cuentas a ver la gente el comportamiento o sea analizar todos los factores que influyen en un buen resultado de tu negocio tienes que sentarte en el celo o le trabajas un poquito más o contratas a alguien al principio ¿sale? porque yo sé que a veces no es fácil salir de la operación pero lo tienes que hacer ¿va? gracias gracias bueno hacemos la rifa este a ver una mano santa a ver Lula saca una tarjeta por favor y para darles o saca de una vez las dos saca dos y decimos el y una tarjeta a ver entonces el libro se lo damos ahorita se los doy a Lulú es Karin Zimmerman Stein por favor aquí está un libro y la otra es de Roberto Ozuna ¿quién es Roberto Ozuna? acá viene gracias Lula bueno pues yo les quiero dar las gracias si requieren de la presentación y pertenecer a nuestra base de datos díganme si todos los que mandaron por ahí su tarjeta les gustaría recibir información a veces es de cursos a veces damos tips artículos o sea no siempre son comerciales no siempre son para invitarlos a un curso ni nada pero artículos o invitarlos luego a nuestra comunidad empresarial quien no me dice toma su papelito pero si no para poderlos ingresar a nuestra base de datos de los clientes les comento y si hago un comercial que vamos a tener un programa o unos programas los próximos meses a lo mejor les llega publicidad de esto en el Distrito Federal en Monterrey y en Querétaro es un programa de seis meses de capacitación y consultoría y también vamos a tener un taller de tres días seguidos aquí en la Ciudad de México les agradezco mucho su atención gracias nuevamente a ustedes por invitarme gracias a los chicos de allá que siempre hacen excelente labor uno se siente muy a gusto siempre te apapachan y pues muy buenas tardes gracias muchas gracias Ana Judit te damos este reconocimiento por esta gran conferencia muchas gracias gracias gracias